Buenas tardes, mi nombre es Lady Tatiana Peñuela Lozada, pertenezco a la Facultad de Medicina y mi código es 664-175-88. La Constitución Política de Colombia de 1886 rigió desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, donde fue cambiada por la Constitución de 1991, la cual fue promovida por el señor Rafael Núñez y redactada por el señor Miguel Antonio Caro. Esta Constitución, al igual que otras constituciones, tuvo reformas. Una de las más importantes fue la Reforma de 1910 y la Reforma de 1936. Una de las características principales de esta Constitución fue que le devolvió el poder a la Iglesia Católica otorgándole un régimen especial fiscal, prohibió el divorcio, unificó las Fuerzas Armadas Departamentales formando un ejército nacional y cambió su nombre de Estados Unidos de Colombia a República Colombiana. La última papeleta fue una propuesta que surgió a partir de un movimiento estudiantil en las elecciones del 17 de marzo de 1990, en las que se elegían Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental y Juntas Administrativas Locales. Este movimiento estudiantil propuso incluir un séptimo voto en el que se solicitara la Reforma Constitucional mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Este movimiento fue impulsado gracias a un grupo de estudiantes universitarios que querían cambiar la Constitución de 1986 por considerarla obsoleta frente a los nuevos desafíos de los derechos fundamentales y asegurar la paz en Colombia. Esta acción permitió un cambio político generacional, liberó a un pueblo oprimido, permitió que el Partido Liberal llevara las riendas del país puesto que había tenido un mal desempeño el Partido Conservador, ayudó a que comunidades resurgieran y a que el obrero exigiera sus derechos. Gracias por ver el video.